José Luis Mendoza y Manuel Arteaga Lo dicen las malas lenguas para darme mala fama Ay, lo dicen las malas lenguas para darme mala fama Es un envío envidioso que da igual a la fiscalía Es un espío envidioso que le digo a la fiscalía Que revisarán mi casa porque en ella algo raro había Que revisarán mi casa porque en ella algo raro había Pero los que ellos no saben que trabajo noche y día Me rompo el cuero compadre para ganarme la comida Ay, pero los que ellos no saben que trabajo noche y día Me rompo el cuero compadre para beber en la cantina Y que trabajo con la mona, y que trabajo con la blanca No sé lo que quieren ahora porque manejo mi plan Y que trabajo con la mona, y que trabajo con la blanca Yo no sé qué quieren ahora, ni si yo me gasto mi plan Oye compadre firme, y que te sobran que es una huaca Ay, no lloramos, eso dicen, eso dicen A mi zapata y Sergio Cárdenas, ojo con el espía Y mi Colombia, aquí quieren la etnia Que de donde tengo plata y carro, último modelo Que de donde tengo plata y carro, último modelo Que lo que gano no alcanza, eso es lo que piensa en ellos Que lo que gano no alcanza, eso es lo que piensa en ellos Y si yo hago una parranda, y me voy de amanecía Ya dicen las lenguas largas, que vuelta coronaría Y si yo hago una parranda, y me voy de amanecía Ya dicen las lenguas largas, ya dicen las lenguas largas Que vuelta rara estiaría Oye, Daniel Rivero, ¿y qué trabajo con la mona, y qué trabajo con la blanca? No sé lo que quieren ahora, si yo manejo mi plata ¿Y qué trabajo con la mona, y qué trabajo con la mona, y qué trabajo con la blanca? No sé por qué les importa que yo me gaste mi plata ¿Y qué trabajo con la mona, y 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 qué trabajo con